Música Hola hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Jocelyn Santana de la Parroquia Santa Ana de Gualey para decirte que Televida te necesita para seguir con la propagación de nuestro Evangelio. Muchas gracias y nuestras cuentas aparecen en pantalla. Dios te bendiga. Esperamos tu colaboración. Televida te necesita. Ayúdanos a sostener la obra de Dios. Música